Vamos a ver Vamos a ver que sale El segundo intento por esta vez Tenemos ayuda de Joan Lapo Este loco Es Piddle Profesional Y Support Profesional ¿Dónde está? Va Lulo Precisamente Main Lulo Yo pensé que querías que lo hicieras solo con Aatrox Por eso me volví a elegir Aatrox Porque de los campeones más fáciles para hacer pentakill Una buena Katarina G, Mordekaiser también Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo con Aatrox Para Miguel, si no pues ya la siguiente con Mordekaiser Yo creo que hay que regalar kills A la Zyra A la Caitlyn quizás Alguien que no se haga tan difícil Que se esquive Con B Está bien, está bien Primera sangre A ver si la Caitlyn aprovecha esa kill Estamos como los viejos tiempos Yo trabajando estoy streameando Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Que bueno El pana Miguel Joan es el Fidel Dragón Sí, pero le sale muy natural A pesar de que Es bueno La bot Después los borra, no Sí, sí A la bot los puedo borrar A la vex igual Me voy a sacar Hasta el final Me voy a terminar sacando Ay Dios No tengo nada de daño Tengo que sacarme Apariencia espiritual Para poder Curarme igualmente Poder aprovechar Voy a intentar no perder minions Para poder aprovechar bastante el oro Para poder aprovechar bien el oro No Minions asquerosos Loco ¿Por qué le hacen focus De repente En un solo minion? Oye De ahora No puede ser Me sirve Tremendo regateo Tremendo regateo Loco Ni Cristiano Ronaldo Hace tremendos regateos Tienes reg Le baila sabroso Le baila sabroso Bien, bien, bien No pasa nada Tremendo baile Sabroso Le acabo de pegar Hace Cero minions Se fue a base Con cero minions No parmió ni un minion Y se murió Ahí recién el primero Oh, recién el primero El inglés es fácil Dile Yo veo mal Ese Udyr en top Sí Demasiado Demasiada rega Bueno, ya Yo soy el Udyr Como el Como Como la primera partida Que tuve con Timo En contra de Timo Yo soy el Udyr Yo soy tu enemigo Yo soy el 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 enemigo intenta farmear pero se desespera y termina muriendo por eso lo bueno es que el team está fedeando en estas partidas si me sirven que el sfd intentó farmear, se adelantó demasiado y murió debería ir más base ahora vamos a ver hay gente que pierde mucho tiempo en la base porque se quiere curar todo pero a veces es mejor llegar rápidamente a la línea para poder farmear que te acompaña un pana no puede ser no puede ser oh no 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 Bien, perfecto ¿Ves lo que te dije? Ajá Él es profesional en lo que hace Yo creo que hay que arreglar más kills a la bot Para que se den la esperanza Del equipo enemigo El Sudir tiene 14 minions Si van abajo y forzan el DBA Y se envían una Quadra Kill ¿Te imaginas? No Le saco 3 level Voy a apuntar, atajar, separar ¡Puedes escenar la suciedad en tus formas! ¡Puedes escenar la suciedad en tus formas! Probablemente esta partida Sea la pentakill Solo si no se rinden Se puede No Bueno no pasa nada No pasa nada No alcancé a salir Que necesito Apariencia espiritual Sería buenísimo Pero creo que voy por lo de aquí Para más enfriamiento Se fue a dar kill Y se murieron los dos Bien, tienen un dragón Dragón Hextus Si consigo más oro Más nivel Victoria royal Penta kill Seguro Si, si, si El equipo enemigo Está Sacando bastantes kills Así que está bien Y el uno dice ¿Qué? Solo canto en su fuerte Quiero que no lo quiero Porque luego me roba el oro Pues como la porquería De la torre De la torre Ahí Ahí De la torre De la torre De la torre Seguro Parece La torre Me buro Me buro De la torre La torre Entonces ... Maldita Caitlyn No me di cuenta que la Caitlyn no había subido Pero no importa Está bien, que si ven las kills está perfecto No Bien Ay, me falta solo la apariencia espiritual Claro, claro Falta la apariencia espiritual Necesito apariencia espiritual Y ya con eso podría matarlos Uy Es su dir, man Se va a morir, man Ah, lo mató Se va a matar, se va a matar Tenía la AR y la Xenora Compartiré estas formas mortales en la mía Y ya Y ya Sonidos Y es aquí Sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tiro la red para el otro lado? Bien, yo tengo casi la apariencia espiritual. Casi la apariencia espiritual. El próximo banqueo, apariencia espiritual. ¡Hala, man, lo que curvea el Nunu! Me parece a ti cuando vas en esas corvas. Me haces acornar. ¿Pensaste que te ibas a caer o qué? ¡Sí! Sí, una vez alguien me dijo que pareciera que la moto se va a ir para el lado completamente. ¡Sí! En esa curva. En algunas curvas. No, no, no. Cuando íbamos a Aguas Verdes. Aguas Verdes. Ah, ya, ya. Porque ahí en los redondeles. Ahí, en ese redondel. Ahí, ahí. Justo ahí, justo ahí. Que tú te haces así. Y yo... Y cuando ya está así, ya. Te lo prometo. A eso, a eso me refería. Sí, sí, sí. Esa fue la donde más nos acostamos. Sí, sí. Porque esa fue la que estuvimos más abajo. Ya después que ya respiré, yo decía, ¡Ay, mi pierdito, está bien! Y claro, imagínate que todo el peso de la moto te cae en toda la pata de aquí. ¡Claro, pues! Es un hueso con todo ese peso. Un hueso y más toda la raspada, menos. Y después enderezártela. ¡Claro! Con un clavo. ¿Cómo va mi equipo? 1-5, 1-2, perfecto. Creo que voy a ir a la bota ahora. A sacar a su rebota. Listo, aparece espiritual. El stback es, bueno, todo nico. 1-5, 4-5. 2-5, 4-5. 2-3, 2-5. ¿Hay un soft? 4-5, 4-5. 4-5, 4-5. Sita pega. ¿Donde vas? ¡VAMOS NOOOOOO! Casi... Para eso me sirve la danza Para aguantar un poquito más Lo bueno es que tienen esperanza ellos Lo malo es que este no sale de... No sale de... De top Igual, si los mataba a todos No había pena que le estaba el otro El Ludir estaba en top Bofeteado Tiene que ser una donde no esté el Talon Para que no me robe la ki, loco Yo no peleé ahí porque ahí estaba el Talon Si, si, te vi que te retrocediste Antes hacían esas bromas Pero toda esa gente que hizo esas bromas Está baneado, man Y siempre me piden... Todos los días me piden desban Hay gente que me pide desban No, no, no Ahí desban Eh... 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 ¿Qué pasa? Eh... Eh... Caballero, ¿Dónde vas? Eso es ilegal esos movimientos Ven acá, mi loco. Esa hueva, me están bailando, ¿eh? Uno. Conga, loco, me están bailando este desgraciado. Dos, dos, dos. Tres. ¡Vamos! Cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Bien! Nunca había estado tan feliz por un pentakil, loco, te lo juro. Y mira que yo no me emociono por nada. ¡Se cumpió! ¡Ay, guau, macotísimo! Se sintió genial. Se sintió bien, se sintió bien. Hasta yo me emocioné, loco. ¡Ah! ¡Sí! ¡Relájate, loco! Ahora solo por zapas te viveo, man. ¡Relájate! ¡Se merece! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, si se iba ya no volvía y se iba a quedar bajo el nexo. Man, eso fue demasiado heavy. O la Serafin te la iba a robar con la doble. Yo dije, ¿dónde se la roban? O se iba, pero ya con la última lo hiciste retroceder. Vio al diablo, man. Vio al diablo, man. Dijo, por ahí no. El diablo. Me acuchillan, dice. El diablo. Quise hacer movimientos prohibidos. Así es, cacpok. Dijo, corre, mal. Man, está flameando a la Lulu. Yo creo que es porque se la estaba riendo o algo así. La Lolo. La Lolo. Cuando me dicen eso, hacen jugadores malos, les digo. Hola, Jared. Saludos, Jared. Córrele, córrele. ¿Será que te haces así otro penta? ¿Puede ser otro penta kill? Vamos, 10.000 estrellas más. Uf, basura de tabla en todo el rato. Intentó robarse las kills. 20.000 estrellas. Sí, vamos por las 30.000 estrellas. El pana Miguel. No. El pana Miguel. El pana Miguel. El pana Miguel viendo que el cape haciendo doble penta. Diablos. He creado un monstruo. No. Chuta, todos están por varo Van a vaciar A defender Que defiendan primero 30.000 estrellas Vamos por la billetera El pano Miguel El pano Miguel Abandonado la estrella Me hubieras dicho para entrar primero Hubiese sido genial No pasa nada Esa era tercera pentakill Se podía si hubiesen estado Fuera del este Si, se quedaron en la fuente No, man, ese es demasiado A ver ¿Qué es lo siguiente que jugamos? ¿O quieren que el loco este juegue? ¿O voy Veigar ahora? Veiga Yo pienso Debería jugar Veigar en este Ya era siguiente Tú le das Debería jugar Veigar Dijiste que quería jugar Veigar En ese rato Sí No sé si Joan quiere jugar Para que fede el resto de líneas Como Como Dios manda Y Balulutop Balulutop ¿Sí? Muchas gracias Yaquita Por las cuatro mil estrellas Gracias